que tal mi raza como anda pues ahora nos tocó que un cliente me mandara esta cruz que al lado dice fe y dice en esta cruz al lado quiere el nombre de José Ángel y la fecha del 6 de septiembre del 2020 aquí quiere que le agreguemos el nombre y su fecha como les había dicho yo sacerdice en la letra no más que en este caso los estoy pasando yo que hacía cuando ahora si que no sabe hacer unas buenas letras pero pues ahora si como les digo es cuestión de que tengan su ilustrado su perdón su CorelDRAWN aquí les voy a ayudar a hacer todo está padre entonces para no ser tan larga este vídeo pues sino que aquí les quiero pasar los tips más importantes aquí yo ya trabajé el diseño lo había trabajado como en esta forma que está aquí si sigan la flechita y me dijo el cliente que no que le gustaría así y de hecho si también me gustó mucho así entonces eliminamos esta y todas estas como les había dicho me gusta poner varias medidas verdad o sea yo les doy un promedio no se ve este lo cobre en 700 pesos entonces que era como de unos 8 centímetros tanto se me puede acomodar entre 8 y 10 centímetros a veces 2 centímetros a los regalos a veces un poquitito más grande nos deja terminar la letra así más detalladita pero también me comentaba el cliente que no lo quiere grande o sea lo más chico que se pueda entonces ahora sí que yo ya cuando lo imprimí le tomé el que me sentía más a gusto y también le recomendé al cliente mira este es el más chico que puedo ya le explique para sacarle lo mejor lo mejor de detalles en la letra que en los números y dijo sí creo que sí confiante y bien pues ahora sí que ya le empezamos a dar ok aquí ya rápido voy a eliminar esto porque yo ya hasta tatué este diseño que más adelante voy a subir el video ahorita no los estoy adelantando para que ustedes estén viendo como yo trabajo en tiempo real también para esos que hacen un manchadero en su esténcil fíjense en mis videos ahí con la toalla limpio la punta para que me deje un trazo limpio en serio que los que estén viendo estos videos netas super tips todavía en los grupos voy preguntando que como le hace uno así que los que estén viendo este video pues ya sabrán si empiezan a tatuar calen ese truco ese tipo truco porque así cuando no limpias la punta se hace un manchadero sin desechar te mancha toda la esténcil pero ya más adelante ya les voy a estar diciendo ya voy a estar otra vez este subiendo videos de todo lectras de lo del curso del tatuaje de igual hasta de mi vida cotidiana lo que yo hago o sea como ya vive uno cuando ya vive del tatuaje o sea todo lo que ustedes quisieran es que sea a ver es lo que yo también me preguntaba como miran ellos todo eso lo vamos a resolver ahorita ya desagrupe esto desagrupar es que es que los había unido para sacar varias medidas a lo que les digo de que ya voy a empezar a subir varios videos porque se me había descompuesto la cámara para un celular no más con un amigo un viejo amigo me hizo el paro con un iphone en pagos para que les digo que lo pagué al claro que no bueno ahorita como he estado hemos andado con la pandemia todos pues ya verán todos andamos así verdad pero mirábamos saliendo a poco a poquito bueno que se armó esa esa onda del teléfono para seguir con con el proyecto y como les dio toda noche a mi patrocinio y como no creo que llegue como va a tardar pues así es la cosa pero aquí lo que yo quiero de de estar al día porque como vivo y quiero grabar todo entonces miren luego les voy a enseñar a descargar estas tipografías chequen los otros videos y yo les voy a enseñar a descargar estas tipografías esos se descargan en google se descargan y se meten aquí en su computadora aquí se meten en programa en type que luego les voy a enseñar eh aquí miren en esta carpeta es ustedes donde van a meter todas las tipografías que descarguen en en google luego voy a hacer un video eh de como descargarlas también comenten si si quieren también que que ponga ese video les digo que tienen que aprender o enseñarse eh a manejar poder el draw un ilustrador photoshop ya que con eso la verdad les va les va a sacar unas plantillas bonitas y eso y o dejar de estar pidiendo en google pues y eso al cabo los clientes si tu le enseñas estas tipografías si van a querer hay muchas bien padres mira miren donde esta la el mouse ahí es ahí me marca las las tipografías primero selecciono yo voy a estar haciendo videos así de como estoy trabajando todo explicándoles para que para los que les gusten mis videos y estén viendo les apuesto que les va a ayudar de mucho porque van a ser como yo trabajo los diseños todo o como como estemos viendo corel round ok entonces miren selecciono yo ya les había explicado como les digo luego hacer un video como descargar tipografía selecciono este me voy aquí donde me muestra las tipografías y con la flechita de su computadora del tablero hacia abajo y aquí me muestra las tipografías como esas yo las descargué esa la descargué esa es la que más tatuó esta es la que más se parece al chicano o o no sé les encanta esas yo he tatuado muchísimas y aparte de que las guías o referencias también padres quien hizo esa tipografía gracias eh pero hay mucha gente que regaló su tipografía las puedes hacer en bomba al rato es más al rato voy a hacer un video explicando esto ahorita pasemos voy a hacer un video explicando las tipografías y eso y luego como como las vamos a descargar y meterlas para que las tengan listas para cuando les salga un cliente entonces ya le mandé esta tipografía a mi cliente y si le gustó le gustó le gustó le gustó a mi me aquí y yo ya me ahorré el tiempo de yo crear unas letras porque yo estoy teniendo otro proyecto de chicano lettering pero aquí no yo las pude haber inventado pues pero ahorita te van a dar dicho el cliente es una mujer y dice no déjase las hago así aparte mi tiempo ahorita te he estado bien apretadote y tengo que ahorrarme un buen de tiempo entonces esta con el programa esta es la mejor manera de de ahorrarte de ahorrarte su tiempo y les va a encantar les va a gustar igual los números vienen así este hay disculpen el ruido de la computadora ya al rato ya va a estar cambiando ese patrocinio para meter la mejor calidad que te pueda ay disculpen pero ahorita todo lo estamos metiendo de de nuestro bolsillo tanto el tiempo como todo pero ahí la llevamos mis hermanos en todo lo que les pueda servir mis consejos pues ahí está este diseño ya se lo mandé lo imprimí se lo hice en varios este de medidas también a veces ya checo como está su brazo de la persona y ya yo le puedo recomendar porque también tenemos que estudiar tenemos que estudiar así como así que se puede decir que la anatomía del cuerpo un brazo más no sé si su brazo está súper grande un tatuajito pequeño pequeñísimo pues obviamente la verdad a través de la vista no se ve bien tiene que ser una medida adecuada que se acomode ¿verdad? que tú digas ah se ve bien padre yo así les recomiendo ya como le digo si el cliente dice no yo lo quiero súper chiquito con ya con todo respeto ya se lo hace así no pelea nada y no te aferras porque a veces aquí llegan clientes que dicen no yo no lo quiero así y ve el tatuador a fuerza así de también de todas esas este de todo lo que me han dicho mis clientes también yo de ahí aprendo pues ok pues ahí nos vemos en el próximo video ya se van a estar subiendo diario o sea ya va a estar así que como un mapa no de ese libro se me ha llevado así bueno pues voy a mostrar más rápido y también gracias a ese Juan Pablo al copos al copos de nieve mandales saludos Saludos, es el canal gracias por facilitarme el iPhone, el 6, yo sé que no es el más nuevo, ni el más lujoso, pero se ve muy bien la cámara, y la verdad que me va a servir mucho porque yo de aquí que juntara el dinero, si iba a tardar como, que será un mes, mes y medio, entonces este Juan Pablo Copos, mi compa, nos hizo el favor de confiar en uno como siempre ha confiado él, siempre, siempre he confiado, y por eso lo menciono, porque sin él no hubiera tardado más, y también gracias a él, porque les digo gracias a él, esto va a seguir, este, va a seguir, este, continuando, y sin tardanzas, para ustedes carnales, ya vamos, este, sobre las prácticas, del curso de tatuajes, verdad, como les digo, gracias, también parte del Copos, al Juan Pablo, neta, manden saludos en comentarios, y no dejen de seguir mis redes sociales, redes tatuador, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todos, ya voy a estar ahora, así que, más este, pues rápido, pues, porque les digo, el otro celular, si ustedes vieron, si ustedes vieron, como se me apagaba, se me calentaba, el celular, todo, verdad, entonces, si le estaba batallando muchísimo, entonces, trataba, como de hacer videos, pues, pues ahorita lo que más les sirviera, ahorita ya puedo agarrarme, ahorita puedo estar haciendo videos, 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 sé que no se ve, va a estar calentando el celular, verdad, porque ayer ya, ya me aventé, como dos videos en tatuaje, no, bien de lujo, el otro celular, se me calentaba, y se apagaba, y me quedaba medio, tatuaje, y luego lo dejaba cargando, y se perdían unas tomas, y, pero, pues, así es eso, y ya, lo bueno, que ya de la experiencia, no te desesperas, tú solo dejas que fluya, yo les digo, ay, lo que Dios quiera, ya sin mortificarme, y vea, salen cosas buenas, pues, ahora sí, los dejo, en el próximo video, ya voy a estar, les digo, voy a estar subiendo videos diarios, así que, ánimo, carnales, gracias, eh, espero que les sirva esto, y no se pierdan el video del tatuaje, de este, y ahí ya lo hice, de hecho, como les digo, lo grabé con el celular, que nos facilitó el copos en pagos, muchas gracias, adiós, cuídense canales, mi raza, yo miente, por eso, miren, estoy educando mi mente, como llegar a ser, y ahí ya lo hice,